lo digo como un momento como el quejito que el viento se lleva por donde quiera y veo que realmente perdido como quien vive de una estrella que se lleva a incitulión ah 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 y y 2 un momento de otra vez después de quererte tanto hay un gusto de querer tanto yo siento tanto suelo para exaltarme de adentro y y y y y y